Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, viricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Comenzamos el repaso a la actualidad de la jornada, pero antes pues vamos a dar paso a nuestra compañera Aurora Cancela. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, François. Vamos con esa noticia del día, si te parece, porque la taekwondista de San Sebastián de los Reyes, Adriana Cerezo, luchará por el oro en los Juegos Olímpicos de París. Esta taekwondista es una de las deportistas españolas más importantes a nivel internacional. Su trayectoria en el mundo del taekwondo va camino de ser legendaria, ya que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se alzó con la medalla de plata y ahora Adriana Cerezo luchará por el oro en los Juegos de París. Este lunes fue recibida por el consejero de deportes, Mariano de Paco, en la sede de la Consejería de Deportes, donde también estuvo acompañada por la alcaldesa de la localidad. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Seguimos en San Sebastián de los Reyes, Aurora, porque hablamos ahora de que el Ayuntamiento acaba de anunciar la programación de carnaval para 2024. Así es, una tradición que recuperan después de algunos años y es que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no ha escatimado en esfuerzos para lograr que el año 2024 se ha recordado por unos carnavales de relevancia singular. Todas las edades están representadas en esta fiesta y en la que destaca el desfile del carnaval previsto para el sábado 10 de febrero. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para aquellos grupos que quieran participar en el desfile y se puede hacer a través de la web municipal. Escuchamos a Tamara Marrientos, concejal de Juventud e Infancia. Lo que se va a hacer es, durante varios días, distintas actividades en las cuales todo el mundo pueda participar. De tal manera que el viernes se realizarán distintas actividades en cada una de las delegaciones. El día 10 será un poco el día grande, de tal manera que será un desfile de carnaval en el cual, como digo, podrá participar todas aquellas personas y grupos que lo deseen. Y, evidentemente, queremos que se vean tanto niños pequeños como personas mayores, de tal manera que sea lo más intergeneracional posible. Bueno, pues ahí teníamos a la concejal explicando que el día 10 será el día fuerte, pero la programación va desde el día 6 de febrero hasta el 15 de febrero. También importante, siguiendo con San Sebastián de los Reyes, es que tres representantes de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual, APADIS, pues se convirtieron en diputados por un día gracias a Plena Inclusión Madrid. Nos lo contaron ayer en nuestros micrófonos. Y en sí transmitieron sus principales necesidades y reivindicaciones en áreas cruciales como son la atención temprana, la educación, el transporte, el empleo e incluso la vida independiente. Entre las principales reivindicaciones, pues pidieron más contratación de personal del colectivo en el mundo laboral y también más pisos dirigidos para practicar la vida independiente. Escuchamos a Yolanda Fernández y a David Berrocal. Que las empresas los contraten y cumplan sus obligaciones. Más pisos para poder vivir, ir a las residencias. También propusieron tener una tarjeta de transporte único y válida para las personas con discapacidad de toda la región, ya que se enfrentan a dificultades y barreras de movilidad por la diversidad de títulos de transporte público que pueden encontrar en las taquillas. Vamos ahora a Guadaliz de la Sierra que tiene también una información interesante relativa a comercio. Así es, porque el área de comercio de Guadaliz de la Sierra ha entregado los premios relacionados con la campaña de comercio local de Navidad. Esta campaña ha sido todo un éxito al agotarse los rascas y gana incluso antes de finalizar la propia campaña. Una campaña que comenzó en el mes de noviembre y ha durado hasta diciembre que buscaba incentivar las compras en el comercio local en épocas de fiestas navideñas. Escuchamos a Cristina Herranz que es concejal de comercio. Se ha repartido un gran premio de 500 euros y 20 premios de 30 euros. Ha habido incluso ganadores que han sacado dos rascas, por lo tanto se han llevado 60 euros. Esto por supuesto que ha superado todas nuestras expectativas porque la campaña ha acabado prácticamente un mes antes porque se han acabado los 2.000 rascas que teníamos previstos para la campaña. Se han acabado un mes antes, pues hemos hecho una contabilización aproximada de tickets y tenemos tickets por valor de más de 100.000 euros. Es decir, mínimo 100.000 euros se han invertido durante dos meses en Guadaliz de la Sierra, en nuestro comercio local, en nuestra hostelería, en nuestro tejido empresarial. Que bueno, pues creo que eso es muy muy buena noticia. Pues desde aquí, enhorabuena a los afortunados y ahora lo que les toca es gastar este dinero de los premios en los comercios adheridos a la campaña. Bueno, pues que lo disfruten, ¿no? Que estará muy bien en esta cuesta de enero. Vamos ahora a Tres Cantos, donde ya se ha abierto la convocatoria, los premios Mujeres Esenciales. Ya saben que cualquier vecino puede proponer a una mujer que él considere adecuado, él o ella considere adecuado, el tener este premio Mujer Esencial. Así es, porque el Ayuntamiento, a través del Área de Mujer de la Concejalía de Familia e Igualdad, rinde homenaje, como cada año, a las mujeres de Tres Cantos, con el objetivo de darles visibilidad y reconocer su trabajo que hacen por el bien común del municipio. Así se ha convocado esta nueva edición de los premios Mujeres Esenciales, que estará premiada en cuatro ámbitos diferentes, como son el relacionado con social, salud, deporte y educación y cultura, así como innovación, ciencia y emprendimiento, y uno de especial mención a la concejalía. Las candidaturas podrán enviarse desde el día 1 de febrero hasta el próximo 17. Vamos a pasar ahora a Colmenar Viejo, ya que la escritora colmenareña Virginia Froilán ha presentado su libro Mamá, eres el amor de mi vida. Así es, y fue recibida ayer por el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, y la cuarta teniente de alcalde y concejal de cultura, Rocío Cámara, para darle la enhorabuena por esta presentación del libro publicado recientemente en las ediciones Luciérnaga. Ese día morí para volver a la vida, así lo escribía la autora, que en el libro plasma el momento más difícil y doloroso para una madre, la muerte de un hijo. Y aunque no hay palabras capaces de relatar este dolor sin nombre, que no se olvide, sí ha querido reflejar el proceso de duelo que ha llevado a cabo todos esos pequeños pasos dados para iniciar el camino de la recuperación y renacimiento en sus cenizas al final de ese intenso viaje desde la oscuridad hacia la luz. Y también en Colmenar Viejo finaliza la remodelación de la pista deportiva y los juegos infantiles del Parque Doctor Bashir de Colmenar. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento, que ha dado por terminadas las obras de remodelación de este parque de tipo forestal, situado en el barrio de la estación entre la calle Oriente Express y la calle Transiberiano. Además de acondicionar el mobiliario de la zona de los juegos infantiles, el suelo de la pista deportiva ha sido remodelado con césped artificial apto para la actividad física. Continuamos con más información de la zona norte de Madrid y atención a jóvenes a partir de 14 años que les interese la fusión nuclear, porque el Museo de la Ciencia y la Tecnología MUNCID de Alcomendas ofrece un curso básico sobre este tema. Este curso será el próximo 18 de febrero a las 12 del mediodía, un curso básico sobre fusión nuclear impartido por la Asociación de Jóvenes Nucleares, orientado, como bien has dicho Fran, en jóvenes a partir de 14 años y tiene una hora de duración y es totalmente gratuito para aquellos que tengan curiosidades sobre este tema. El principal objetivo de este curso es acercar a los asistentes los aspectos más relevantes de la ciencia y la tecnología nuclear, concretamente los relacionados con la fusión nuclear. Se analizará cómo la energía de fusión se integra en el contexto del desarrollo sostenible. Y vamos a terminar este repaso a la actualidad de la jornada porque Manzanares el Real, el Ayuntamiento, acaba de anunciar que ha abierto el periodo para presentar propuestas para participar en el Día Internacional de la Mujer y sobre todo en el IV Festival de Artes Vivas. Este año, como es habitual, este festival tendrá lugar durante la mañana del 9 de marzo de 2024, conmemorando así el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo, como en ocasiones anteriores en el centro urbano de la localidad, en el entorno de la Plaza del Pueblo. Desde hoy, 30 de enero hasta el próximo 15 de febrero, se podrán presentar las propuestas en las modalidades de danza, performance, poesía, artes plásticas, audiovisuales, todo aquello que pueda generar y dar visibilidad a la mujer. Todas las propuestas pueden enviarse al correo electrónico mujeresenmanza.gmail.com Y los requisitos son que las propuestas no duren más de 7 minutos, que sean susceptibles de desarrollarse en la calle y deben estar centradas en la figura de la mujer. Bueno, pues es una iniciativa que nos encanta. Hemos acudido en alguna ocasión a hacer reportajes sobre este Festival de Artes Vivas y la verdad es que está bastante bien. Esperemos que este año tengan éxito y puedan recibir muchas propuestas en cuanto a canto, baile y otras opciones artísticas de las mujeres artistas de Manzanares el Real. Aurora Cancela, muchas gracias. No te vayas muy lejos porque creo que hablamos ahora de un tema importante que tiene que ver con ese anuncio de la ampliación del aeropuerto de Barajas hecho por el gobierno central. Hasta ahora.